¡Un beso, dos, 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 Con la mano arriba en mi. Báilalo, bailalo, baila, baila, baila. Báilalo, bailalo, con la mano arriba en mi. E-A-A-E-A, E-A-A, 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 E-A-A. Mira cómo baila ella, ella baila, ella escandela fuego, digo vaya. Mira cómo ella se mueve en esa salla, todo el mundo que vola, que es la baila. Dale, 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 mostra, que ando con los kines que buscaron a Shakira loca. Esto no para, esto sigue, pa'lante social. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, con la mano arriba en mi. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, 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 baila.